Conectamos ahora con Arizmendi Lantigua. Adelante Arizmendi. Te escuchamos Arizmendi, adelante. Cuéntanos, ¿qué hay por ahí Arizmendi? Gracias a todas las personas que están en el estudio disfrutando de esta Semana Santa 2023. En esta ocasión me encuentro en Playa Charamico, Sosúa, uno de los atractivos naturales más bellos que tiene toda esta zona. Dama, ¿de dónde nos visite? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nieves Luisa Soto y vengo desde La Vega. Desde La Vega. ¿Qué le ha parecido acá a Playa Charamico? Es que es mi playa favorita. De hecho, soy propietaria del Club Náutico de los Charamicos. Ah, pero bien. ¿Y por ejemplo, cómo ha visto el transcurrir de esta Semana Santa 2023? Ha sido tranquila. Yo pienso que todavía no ha cogido el fervor. Yo espero que ahora, este viernes, ya la playa comience a llenarse. Pero va bien, a pesar de la lluvia. Ah, qué bueno. Gracias. Señores, no estamos riendo porque me acabo de mojar los pies. La ola, la ola me ha mojado los zapatos completamente acá en esta Playa Charamico. Y vamos a seguir mostrándole por acá, para que la gente pueda observar a través de la magia del televisor este maravilloso paisaje. Monty, y también te cuento que esta playa está siendo remozada. El gobierno está realizando una inversión cuanteosa de dinero en toda la parte del área del parqueo, la parte frontal de este tramo carretero. Quiero destacar, repetir una vez más, que estamos en Playa Charamico de Sosúa, donde a esta hora del día ya sí aquí se puede empezar a sentir un mayor flujo de bañistas, los cuales han logrado llegar a este punto de diversa parte del parqueo. Vamos a seguir tratando de conversar con la gente. Caballero, vamos a ver, estamos completamente en vivo para Medios Telenor, vamos a ver cuál por acá. Hermano, lo veo muy relajado, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. Esta Semana Santa, ¿cómo ha visto el fluir del transcurrir de ella? No, no, no. ¿No quiere hablar? Bueno, pues no quiere hablar. Monty, te cuento que las autoridades han... Sí, cuéntame. Arizmendi, vemos que hay una gran cantidad de bañistas en esa playa, a diferencia de otras, tanto en Puerto Plata, a diferencia de en agua. Por ejemplo, la tradicional fosa de Bojolo está prácticamente vacía. Igual el clima también, ya ahí no está lluviosa esa parte, sino que está soleada. Vemos que está soleado, como comenta nuestra compañera Luz y Ramón, que está acá con nosotros en el estudio. Vemos que está bastante soleado en esa playa. Saludos para ellos, saludos para Luz y Ramón. Gracias, Arizmendi, igual para ti. Gusto Verde. Arizmendi, tenemos una advertencia de parte de las autoridades del COE sobre el oleaje. Estamos observando ahí, ¿verdad? El oleaje de esa playa. ¿Cómo lo notas? ¿Lo ves normal? Está un poquito fuerte. Fíjate que esta zona, por ejemplo, el oleaje es inmensurable aquí, el oleaje natural. Porque recuerda que Playa Charamico es prácticamente una bahía, lo que dificulta el oleaje normal. Las bahías de por sí tienen oleaje tranquilo. Lo que sí destacar una vez más, estuve conversando esta mañana con Huáscar García, quien es director de la Defensa Civil, y él nos hablaba de eso precisamente, de que se le está dando seguimiento. Aunque destacar que la provincia de Puerto Plata no está en alerta, sí desde ayer se sintieron varias precipitaciones y ellos han decidido en la parte alta, en los ríos, ¿verdad?, clausurar algunos ríos para evitar de que allá se den cualquier tipo de situación. Pero cayendo aquí nueva vez, hoy se espera un gran número de bañistas. No sé si pueden observar allá, aquí por eso fue reforzada el asunto de los cuerpos de socorro, todas esas personas que andan con chaleco mamé, miembros de la Defensa Civil y de otros organismos más. Porque aquí en la tarde lo que se espera es una inmensa cantidad de personas. Fíjense la hora que es y ya está el lugar prácticamente lleno. Muchos bañistas que han venido de diferentes partes del país debido a que el clima de hoy es total diferente al de ayer, donde había ya mucha lluvia y un clima completamente nublado. Fíjense, señores, qué hermosura, qué preciosa están las aguas de esta playa de Charamico acá en Sosúa. Vemos que sí, que es una playa relativamente tranquila por la gran cantidad de niños que observamos en la... que están ahí, ¿verdad? Disfrutando de estas aguas. Sí, sí. Por eso, por eso, Mondilla, por eso Playa de Charamico es, podríamos decirle, la preferida de la familia. Tal como destaca, muchos niños vienen acá porque el agua es completamente tranquila. Alguien que no está tranquilo es el señor Beca, que ya me está haciendo señas de que corten porque anda en Bermuda y quiere disfrutar del agua de Playa de Charamico. Bueno, aprovechen. Precisamente quería preguntar, pero ya él de un modo u otro lo respondió, que si el clima se ha mantenido desde tempranas horas así, porque vemos un clima completamente soleado, o fue precisamente justo en este momento, porque él mencionaba que en el día de ayer se mantenía lluvioso, nublado, pero es completamente diferente a lo que hemos visto en otros lugares de playas, balnearios, ríos, etc. Entonces aquí es diferente. De hecho, yo creo que en el primer lugar que hemos visto que está soleado. Aquí, por ejemplo, se siente todavía... La sensación de lluvia todavía se siente aquí en Sosuga, pero ya como el sol está un poco más sólido que ayer, ya los bañistas se empiezan a sentir. Todavía existe una alta probabilidad de lluvia, pero sin embargo no tan constante ni tan fuerte como la de ayer. Eso es algo que hay que destacar. Hoy las probabilidades de lluvia, y específicamente en esta zona de Sosuga, son menores, y eso ha hecho de que las personas opten por venir a esta maravillosa playa. Vamos a tratar de conversar por acá. A ver, nosotros sabemos que los organismos de socorro no están autorizados para dar declaraciones, pero nosotros vamos a tratar de abordarlo, a ver si este caballero de acá, de la Cruz Roja, puede ofrecernos algún dato, alguna información de cómo ha transcurrido todo en esta Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Exhortarle a todas las personas que, si van a salir, que se conecten con nosotros en las redes sociales de telenor.com.do, diferentes redes sociales. Caballeros, estamos completamente en vivo para medios Telenor. Cuéntenos qué tal la acogida, cómo ha marchado este operativo Semana Santa 2023 aquí en Playa Charamico. Sí, sí, está marchando bien, gracias a Dios. Y gracias a Dios al organismo que está siendo desplegado en todos los puntos de nuestra playa, especialmente la Cruz Roja Dominicana está trabajando y otro organismo más aquí. ¿Alguna incidencia se ha registrado? No, hasta ahora no, nada, gracias a Dios. Todo está tranquilo hasta ahora, todo está tranquilo hasta este momento. ¿Cuál es su nombre? Julio Mena, presidente de la Cruz Roja Dominicana, Sosúa. Julio, y cuéntenos, por ejemplo, acá en Sosúa, ¿cuáles son los balnearios que han estado clausurados hasta el momento? Bueno, hasta ahora se clausuró en la playa Cabarete, hay como tres clausurados por allá. La playa Vegantín, hay otro también que está clausurado y hasta ahora está todo bien tranquilo. ¿Todo en orden? Sí, porque la playa se ha mantenido, como usted lo ve, se ha mantenido mansa, se ha mantenido tranquila y por eso hay menos balnearios cancelados. ¿Con el asunto de la lluvia, por ejemplo, los ríos, arroyos y demás por acá? Bueno, hasta ahora hoy amaneció un poco claro, anoche cayó un poco de lluvia. Los ríos y los arroyos se han mantenido normales, por lo cual le ha dado facilidad a los visitantes, a los bañistas, a tener acceso al agua. Ah, muy bien, ahí escuchaban ustedes al director de la Cruz Roja de acá, de esta demarcación en este operativo Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi. Excelente.